Parece que la racha de incendios que ha asolado la geografía española empieza a remitir. El incendio urbano agrícola iniciado en el paso en la isla de La Palma se ha dado por controlado este miércoles, aunque con reservas. En estos momentos podemos trasladar con reservas, como siempre, y teniendo en cuenta que las previsiones meteorológicas es que van a mejorar las condiciones en las próximas 24 horas, que el incendio del paso está bajo control. El fuego que comenzó en el municipio de El Paso este martes 17 de agosto ha afectado a unas 300 hectáreas en un perímetro de 10 kilómetros. Son 300 hectáreas, pero con mucha afección en propiedades agrícolas, incluso en vehículos y también en viviendas. Por otro lado, uno de los más comentados, el de Navala Cruz, la Comunidad de Madrid ha retirado este miércoles las cuatro dotaciones de bomberos, el helicóptero bombardero de agua y las tres dotaciones de agentes forestales que estaban desplegados en el lugar, ayudando a otros profesionales en un fuego que hoy ya está estabilizado y no avanza, aunque aún no se da por extinguido. Por otro lado, desde el Plan Infoca han señalado que a mediodía de este miércoles se han sumado tres medios aéreos para atender una reproducción dentro del perímetro del incendio forestal de Lucena del Puerto, en Huelva, y conseguir su control después de ser estabilizado en la noche del martes. A esta localidad se suma el municipio de Valeira, el Lugo, que ha registrado en la parroquia de Cubilledo un incendio forestal, según ha informado la Consellería de Medio Rural.